Tercero y una más aquí en el quinto, están ganando 3 a 2 Lisey con uno en el cuarto y uno en el quinto por pass ball del receptor Vamos a ver si está comprando aquí este picheo Grady o se pone en 3 y 2 Matazo largo por el right field, va atrás a la bola, va el right field, le va atrás a la bola Sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás, la puso a Marichita Marichita, de golpe, honró de 3 carreras para Brian O'Grady, las águilas ganan ahora 6 por 2 Bueno, tiró la bola rápida en 3 y nada Cabrera y se la repitió O'Grady Y este hombre, lo decíamos en la transmisión de radio, está llamado a producir Tiene que pegar 28 para la calle en AAA, jugar grandes ligas Y aquí conecta un estacazo importantísimo con 2 hombres en circulación Así que es un ron de 3 carreras de O'Grady, su primero con las águilas Y aquí está, la bola rápida que se quedó en la esquina de adentro Y O'Grady lo sabía desde que hizo el contacto 6 por 2 el partido ahora, salió Pedro López Se va Sandro Cabrera, vendrá un pitcher derecho y eso lo veremos después de la pausa amigos ¡Gracias! Famí Coke An En Son